Día de otoño, arrancamos mañana con fresco Bueno, empezamos, ya el tuli no aparecía Estaba en la yel, pero la otra yel, la del tropezón, no la del peaje Bueno, ahí llega el tuli, vamos tuli Empezamos, salimos, última imagen del tuli Después desapareció, ya el diablo ahí empezó a meter la cola Hubo algunos desperfectos y el hombre quedó retrasado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos, hermoso día para andar, 18 grados, vamos sacando fotos, filmando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos, bueno, llegamos a Fala del Carmen, llegamos a Fala del Carmen. Sí, un mensaje, una Raider, aparentemente pasó de largo. Bueno, ¿qué hicimos? Volvimos, llegamos, efectivamente había pasado de largo, efectivamente un diablo la estaba asistiendo. Policía, ambulancia, bomberos, la trasladamos, hospital, un par de costillas rotas, todo bien, fin del cuento. ¡Suscríbete al canal!